Música Lejos de aquí, sin Dios, sin esperanza, millones de almas pueden perecer ¿Quiénes irán a dar las buenas nuevas de salvación por Cristo reventor? Todo poder es dado a mí, todo poder es dado a mí Ir al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotras siempre Las puertas ya abiertas nos invitan, siervo de Cristo, entrada en ellas hoy La libertad los pueblos necesitan, rompen el yugo del pecado atroz Todo poder es dado a mí, todo poder es dado a mí Ir al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotras siempre La tierna voz de Cristo os convida, almas perdidas porque moriréis Venid a mí, venid a mí, y el agua de la vida, en abundancia siempre la tendré Todo poder es dado a mí, todo poder es dado a mí Ir al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotras Todo poder es dado a mí, todo poder es dado a mí Todo poder echado a mí, vida al mundo y proclamad el Evangelio y estoy con vosotros siempre.